¡Gracias! 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 Lo voy a dejar sin girar, en baño sin giras, seguimos siendo los mismos De aquellos días sigo vinculando San Diego, en toda Florida Y no voy a desafiar aunque me cambie la vida Como soy un millonario, yo soy un pozo No soy millonario, yo soy famoso Pero nunca llego, sé como la miel y mozo La vida me ha dado, como estás hermoso Así siento, vivo un hombre y yo mantengo en vivo Como en el intento, si no te gusta hoy, esto a mi hijo me entiendo Y yo quiero que sepas que yo no me siento Porque no estoy viviendo, tampoco estoy viviendo yo Y yo quiero que sepas,ار un poco así Bien terminado, no hago que sepas un mudo Bien terminado, como, están en vivo Tenerife con 활동ación y otro Omovor, mi hijo déjado Bien sin disminuido, no llegaron Bien sin disminuido, en nivel en laiersación ? Tenerife conνuar, comenzó a ver от ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!